Buenas, buenos días, realmente porque es tempranito, pero ustedes no lo estáis notando porque posiblemente lo estoy viendo por la noche Pero son las 8 de la mañana Y que se me olvida, yo soy Mario, Mario Urti Nutrición en todas las redes sociales Así que seguidme, ¿vale? Y nada, hoy venimos con un vídeo, ya lo habéis visto el título y la imagen Hoy vamos a hacer un día en mi alimentación al completo, pero sin cocinar nada ¿Esto de qué quiero decir, Mario? Pues que no vale eso, cocinar, odio cocina A mí algo rápido, fácil y sencillo que no quiero cocinar Así que decidió hacer un día en mi alimentación al completo, pero sin cocinar nada O sea, que todo sea en 3 minutos listo Ya que mucha gente en sí, pues, no tiene tiempo para cocinar, para hacer su vida y tal Y ha decidido, ¿por qué no hago un vídeo así demostrando que se puede alimentar uno bien sin utilizar la cocina? Mario, ¿entonces tú te alimentas siempre así? No, ¿vale? O sea, si me seguís por Instagram lo sabréis Mario, ¿qué por qué utiliza eso? Si ya viene cocinado, eso es malo, es precoz... Ni una más, ¿eh? Así que nada, bienvenidos a un día en mi alimentación sin utilizar la cocina Así que, de buena mañana, vámonos a por el desayuno, la primera comida No, no va a ser la cena, ¿no? Nada, vamos Bueno, ya estamos a la cocina, así que vamos a empezar el día Lo dicho, nada preparado, o sea, sí que vale un poquito de microondas, de horno o algo de calentar, ¿no? Pero nada más, o sea, nada más Desayuno, vamos a por ti Vale, para el desayuno vamos a coger pan, este de Mercadona Que es el integral del centeno, que es, bueno, de ingredientes muy top Muy saciante, pero que muy saciante Así que voy encendiendo esto y vamos a ponerle de calentar Voy a coger aguacate, también para untarle Y también voy a coger requesón, para ponerse por encima Pero no va a ser lo único Y lo dicho, este pan es muy, pero que muy saciante Y de composición, el mejor de Mercadona con diferencia Ay, que la lío Se cago en la puta, se me ha roto Me haría haciendo la suya Vamos a ponerle un par de rebanadas, ¿vale? El pan, pues ya lo veis, mira como es Muy denso, ya que es, pues eso, 100% integral Con mucha cantidad de agua, por eso está húmedo Así que vamos a ponerle dos Y esto vamos a guardarlo bien Guardarlo bien, porque este pan se pone fácilmente malo Y esto, pues, es un aguacate normal Que no hay que hacer nada, cortarlo y echarlo Este requesón del Lidl, que también es muy top, me encanta Pero además voy a comer un tazón con cereales Así que voy a echar unos 250 mililitros de leche Concretamente leche entera Ahí vamos Y yo lo voy a poner a calentar Porque siempre me gusta la leche calentita Ok, llega el momento con más incertidumbre de mi vida Cuando abro un aguacate Este tiene buena pinta Tiene buena pinta Vamos a ver ¡Vamos! Perfecto, ¿eh? Esto para aquí, esto para acá El pan que tarda un montonazo Porque es muy húmedo Y te iría a media hora aquí Pero bueno, no pasa nada Está bueno, a mí me encanta Seguramente Mario, he probado ese pan Y está asqueroso No me gusta nada Sí, lo recibo mucho en comentarios Pero a mí me gusta Y es muy buen pan Así que me enviáis cosas Para que me enfade ¿Vale? Aquí El reto grande de 20 días Que vais a perder 10 kilos Yo, por ejemplo, únicamente 10 kilos Y me cogí el reto de 5 días Y perdí 3 kilos Nativille Es que me hace enfadar por la mañana ¿Cree que vale para el humilado de la nutrición? Yo creo que sí Ni dieta ni nada ¿Vale? Es suficiente para llevar gasa y la celulitis Me la guardo Me la guardo para vídeo Vale Por ahora sí que sí Aquí tendremos el desayuno Las dos tostadas Con aguacate Requesón Un hilito de aceite de oliva Y una con pimienta negra Y otra no Me gusta cambiar un poco de sabor Y después un tazón de 250 de leche Con un poco de proteína de suero Esta es la de chocolate con nueces Que sabor es como el kinder bueno Riquísima Ahí la he echado en el tazón Para aumentar un poco la gesta de proteína Porque ahí en el requesón Llego muy poca proteína Y recordad Código Mario MP En mi protein siempre Actualmente en este vídeo Cuando lo subo No sé en cuánto estará el descuento Pero siempre hay descuento Esta proteína Choconut Vale Riquísima Top Es un kinder bueno Literal Y también le voy a echar cereales Que estos son de mercadona 50 gramos de cereales Además de todo esto Pero voy a echar ahora No ya Porque voy a poner Primero las tostadas Y si lo he hecho ya Se pone muy blando Y no me gusta tanto Y también Dos mandarinas O sea Todo esto va a ser mi desayuno Y sí ¿Cómo? ¿Vale? Yo como estoy en una fase En la cual quiero ganar masa muscular Hoy me toca doble enteramiento del día Seguramente Si todo va bien Así que yo como No os guieis exactamente Con las cantidades Primera comida Sin haber cocinado nada Lista Y bueno Antes de seguir con la siguiente comida Vamos a entregar Que eso también es importantísimo Muy importante Hoy me toca entrenamiento De sparta y bíceps Vamos a darle caña Vamos a reventarlo Por mis huevos Let's go To the party Vámonos al lío 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 Vale, ok Ya hemos terminado el entrenamiento Y bueno, la verdad es que le he dado Bastante, bastante caña, ¿eh? O sea, le he dado duro Tengo los broncillos y la espalda un poco cargada Y nada, vamos ahora a preparar la comida Segunda comida sin cocinar nada Pero tengo que ir ante el supermercado para... ¿Por qué no tengo nada en casa? Voy al supermercado y vamos para casa para preparar la comida Dos, vámonos al supermercado Y nos vamos a comer Vale, ya estamos en la cocina de nuevo Vamos a preparar la segunda comida Y bueno, va a ser lo siguiente Vale, primero voy a incluir este puré de calabaza de Mercadona Bueno, calabaza y zanahoria Que hay en los ingredientes Agua, calabaza, zanahoria, patata, etc Muy buena opción Así que va a ser esto entero Y también dos tarrinas de arroz Bagmati precocinado ¿Tardaría poco en cocer arroz? Sí Pero ¿cómo es eso? No puedo cocinar, ¿vale? Así que nada, arroz al microondas Me voy a cargar los dos Porque después voy a salir con la bicicleta Y tengo que recargar Es más, los dos paquetes me van a aportar 70 gramos de carbohidratos Más 20 de aquello Unos 90 gramos de carbohidratos más La fruta 100 y pico De cara a la bicicleta Bastante de lujo Así que estos dos vasos Porque voy a hacerlo tipo ensaladas Punto a maíz Atún Tomate cherry Y lo que me sobró del aguacate de para mañana Una sobradita ahí de arroz Vamos a prepararlo Segunda comida Sin cocinar en 3 minutos Tú lo que lo quieres es alimentarte bien Coño, no mientas O sea, que mientes No tienes tiempo, mientes Se puede, ¿vale? Así que nada Voy a prepararlo Y ahora sí que sí Aquí tendríamos nuestra comida lista Puré de calabaza y zanahorias Que están muy bonitos La verdad De Mercadona Y de segundo Aquí el arroz Con todo lo que os he comentado También he añadido aceite de oliva Sal Vinagre de Jerez Y un hilito del de Módena por encima Y esto realmente está espectacular Así que nada Vamos a comer Y bueno, 3 minutos he tardado O sea, 3 minutos ¿Vale? Así que ya lo sabéis Nada, vamos a comer 5 minutos más tarde Al final no voy a poder salir con la bicicleta Pero sí que he salido un ratito Con este aparato Mirad el paseo Y todo lo estamos dando ¿Eh? Eso, al final tengo que hacer una cosa Y se me va a complicar la tarde Y no puedo salir con la bicicleta Pero bueno Aquí ¿Dónde hemos ido? ¿Dónde hemos ido? A un paseo A un paseo Y bueno Ahora nos iríamos a la cena Si ya No he comido nada Durante todo el día Si haréis ahora el desayuno El almuerzo Y ahora la cena Tres comidas Aunque como bien sabréis Iba a entrenar con la bicicleta Al final y al cabo no he entrenado Pero bueno Vamos a hacer la cena Rápida, saludable Fácil Sin nada Nada de cocina Solamente un horno Para esto Pero vamos Un horno que va a tardar Nada y menos Hacerse la comida O sea, 10 minutos Y es que concretamente Vamos a hacer una espionina Bueno, vamos a hacer una pizza Pero con esto Sí que es cierto que tengo Va a ser top De integral Aquí Pero como no puedo cocinar No puedo labrar Pues vamos a hacerla con esta Así que vamos a hacer una pizza De esto Y la vamos a hacer Con pechuga de pavo De esta de Mercadona En tiras asadas Barbacoa Tomate natural Un poco de maíz Y algo más que añadir Digamos que esto es una falsa pizza Pero que también queda Está buenísimo Y las piadinas Pues estas son de Mercadona también Que al fin y al cabo Es harina No es integral Pero después agua Aceite olio Vigen extra Está bastante bien de ingrediente Y esto pesa 80 gramos Unos 42 gramos de carbohidratos Que viene genial En este caso voy a tomar de cena Porque mañana por la mañana Si voy a salir con la bicicleta Y quiero ir bien cagado Y además que he realizado Tres comidas Con entrenamiento y todo O sea es poca comida Y al comer esto Y más cosas Sí que nada Vamos a prepararlo Vamos a preparar todo Lógicamente tomate ya triturado Porque no podemos cocinar Pero bueno Esta opción es súper adecuada Ahí vamos a hacerle Tomatito Bien de tomatito Más mi niño Vámonos Tomatito ahí Ahí vamos También vamos a poner Unos semicurados concretamente Aquí rallado Con rallador Parsea Y así pues vamos a poner esto Estupendo Magnífico En el caso del bueno Siempre Importante Todos los ingredientes Que sean de calidad Como siempre digo Una pizza Es saludable La cuestión es lo que le eche Que mucha gente No una hamburguesa Una pizza es mala No o sea no Depende de lo que le eche Si echa ingredientes de calidad Pues esto Quesito 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 Orégano Vamos a echarle Ahí va Así que nada Al horno También voy a preparar Una ensalada Y para eso Esto ya preparado De brotes tiernos Que esto es abrir y echar Vamos a echarlo Joder que ligero Ok Y a esta ensalada Le voy a poner Un poco de queso de untar Este es Kir del Lidl Un poquillo también Mozzarella también Un dátil troceado Un poco de aguacate también Siempre vas conmigo Nunca te voy a abandonar Vale También un poco de requesón Para ir en la mezcla Que le queda flipante Bacalao ahumado Unas nueces Y esta mezcla de semillas Que también le da un toque genial Vamos a montarla Fijaros No me ha dado tiempo A pena de ir preparando esto Que esto ya prácticamente está listo O sea En un minuto la tenéis Fácil Rápido Así que eso de no tener tiempo Y eso No Ok Ya le he echado a dormir ahí el pollo Ahora me queda salsa evacuada Así que vamos a echarle ahí Un chorroncillo ahí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Y ahora sí que sí Aquí tendremos nuestra pizza saludable En un momento preparada Ya que la salsa de esta barbacoa La conoceréis Que la publica muchas veces 37 calorías Con ingredientes Tomate Vinagre Agua Almidón Sal Concentrado Vegetal El grano de mostaza Bastante bien Así que esto le pega un toquecillo ahí Que te cagas No me digáis que no Súper rápido Práctico Y aquí para el día a día Fácil Y nada Vamos con ello ahora Vale Y ahora sí que sí Aquí tendrías Lanzada lista Ahí con la moza De la El requesón El queso Un talcrochado En taquitos El dátil El bacalao ahumado También lleva maíz Le he echado también maíz Y ahora voy a poner Un poquito Lógicamente De aceite de oliva Ahí vamos Y un poco de Vinagre balsámico También Ahí iría Ahí También un poco de especias De mercadona Este es sazonador Que lleva un poco de sal Así que no hace falta Echarle ya sal Aunque bueno El bacalao ahumado Ya se ha salado de por sí Y por último Le pone por encima Las semillas Ahí Vamos a echarle Y ahora sí que sí Mira que pinta tiene Esta ensalada No me digáis que no Tendríamos lista La ensalada Y nuestra piadina pizza Sin nada de cocinar Sencillo Para todos públicos Para el Odio cocina Odio cocina Odio cocina Pues eso Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y en los comentarios Y comentad abajo Que os ha parecido O sea agradecid ese buen like Que así me ayudaría A crecer lógicamente Y que si os ha gustado Este tipo de vídeo Si se apoya también Pues traeréis más Así que si me lo hacéis ver Abad los comentarios Y dando like Pues traeréis más vídeos Este tipo No sé Ponedme por ahí abajo Pero se puede hacer muchas cosillas Un día en mi orientación Siento no sé qué Así que nada Dale ahí abajo Y que nada Yo soy MarioTip MarioTip Utilición en todas las redes sociales Ya lo sabréis Y que por supuesto Nos vemos en un próximo vídeo Chicas o chicos Recomendable Vale Y ahora es el momento En el cual me hago otra más Porque me ha quedado con hambre Es que yo como Yo como bastante A mí da mi comida Odio cocina ¡Suscríbete al canal!